En su reciente visita al departamento de Colón, específicamente a la ciudad de Tocóa, en una reunión, el expresidente Manuel Teraya Rosales dijo que cuando no hay crisis, para poder gobernar hay que provocarlas. Yo a las 7 de la mañana cuando era presidente le hablaba a Raúl Pallaná, que era mi secretario privado, y le decía, Raúl, ¿qué hay hoy? Nada, no hay toma, no. ¿Huelga? No. ¿Manifestaciones? No. ¿Protestas? ¿No hay nadie en la presidencia? No. Mirá, le hablaba con tal sindicato, que haga algo, yo voy a llegar a mediodía a arreglarlo, y no, si no, ¿cómo vamos a salir en el periodo? Entonces, a mí no me preocupa que haya crisis. Si la vida fuera sin crisis, fuera aburrida. Yo me imagino cómo será la vida en el cielo, ¿ah? La vida en el cielo que no hay crisis, porque ahí todos somos igualitos, nadie, nadie se enoja, si hay un partido de fútbol, nadie pierde, no hay derrotados, porque en el cielo todos somos igualitos. Entonces uno en el cielo está abajo las olas del mar, y todo, todo es paz y tranquilidad. Hay que ser aburrido. Así son los políticos, compañeros. Entonces, hay que aceptar la realidad, pues. Uno, aquí, aquí te pelea, hijo, es tu madre, que no sé qué, y a ella le dirá, va a ocupar eso para hacer un acuerdo. A ver, mandarle a hablar, pues. Gracias. De la presentación, Maracancho, para quien pide un caluroso aplauso. Andar größte. Gracias.